Estamos con la señora May, muchísimo gusto, gracias por recibirnos. Gracias. Cuéntenos acerca de su negocio, cuántos años tiene. 22 años del negocio. Empezamos como que a practicar, no sabíamos nada de tacos. Y dice mi esposo, compremos ese pues, a ver, lo tuvimos un tiempo arrumbado, vamos a ver qué hacemos de tacos. Y empezamos y gracias a Dios nos salió y aquí seguimos. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar aquí con usted? Tacos de suadero, de longaniza, tripa, campechanos y de cabeza. ¿Y cuáles son los preferidos de la gente? Tripa y suadero. Y vamos a empezar probando esta tripa aquí con el güero, que mis queridos arrieros, la verdad es que huele bastante, bastante bien. Ustedes ya vieron cómo le están cocinando. Y a mí en general la tripa es algo que me encanta cuando está bien preparada, cuando está bien limpia, cuando tiene todo ese cuidado durante la preparación. Creo que la tripa es algo delicioso. Les repito, yo creo que alguien que de veras se considera que come tacos, un taquero de corazón, tiene que comer tripa. Y esta tripa me parece que está bastante, bastante buena. Y cuáles, esta tripita está bastante, bastante buena. A mí me gusta, medio tiernita, no tan dorada. Por ejemplo, a la becaria le encanta que esté casi de chicharrón. Pero a mí me gusta así como está esta tripita. La verdad es que miren nada más qué bonito se ve. Pero sí tengo también que hacerles una mención. La tripa está muy buena. Los tacos están de un muy buen tamañito, ustedes pueden ver. La verdad es que están de muy buen tamaño. No es el taco gigante, es el tradicional taquito. Sin embargo, sí, la salsita, el sabor que tiene está deliciosa. Pero, mis queridos arrieros, tengan cuidado, porque si eres una persona que no come muy picante, sí, la verdad, la vas a sufrir. Entonces, te recomiendo que tengas mucho, mucho cuidado. Sin embargo, sí, estos saquitos, en verdad, en verdad es una gloria. Así que, mis queridos arrieros, pues vamos a seguirle. Ahora vamos a probar este suaderito que también tiene un olor, pero muy, muy bueno. Vean los pedacitos de carne que tiene. La verdad es que me llama mucho, mucho la atención. Me encanta cómo lo tiene ahí en la choricera y se ve que está cociéndose poco a poco. Y, mis queridos arrieros, ya se me está haciendo agua la boca. Así que hay que probar este suadero. Si son tan buenos como los de tripa, la verdad es que esto va a ser una verdadera delicia. El suadero también está espectacular. Me encanta la parte donde lo tienen ahí sumergido, ahí en la grasita todo el tiempo. Toma ese sabor de la grasita, toma el sabor de la longaniza, toma el sabor de la tripita. Cuando los juntan y los tienen todos ahí mezclados, comparten los sabores, se impregnan uno del otro. Bueno, la salsita verde creo que está bastante, bastante buena. Sin embargo, el sabor es muy bueno, pero para mi gusto le falta un poquito de picor, le falta un poquito de picante. Sin embargo, a mí este tipo de taquitos siempre me encanta con la salsa roja y creo que es algo que no te puedes perder, mi querido arriero. Entonces, por favor, vengan, pruébenlos y disfruten de estas delicias, porque en verdad este es de los grandes estados que tenemos aquí en México. Este tipo de taquitos, el taquito callejero, el taquito bien hecho y sazonado con todo el cariño de las personas que están aquí con nosotros y que lo hacen día a día, de veras, con ese gran esfuerzo. Así que aprovecho, mis queridos arrieros. Y aquí estamos con Oscar, un cliente aquí de Tacos El Güero. Oscar, platícanos cuánto, desde hace cuánto tiempo vienes a comer aquí. Ya tenemos bastante tiempo viniendo a comer los tacos. De hecho, somos vecinos de acá y son muy buenos tacos. De toda la variedad que tienen aquí, ¿cuándo recomiendas? Pues regularmente yo pido y lo que les recomendaría al 100 es una tortita campechana con su salsita roja, salsita verde, pepinos y... Y con eso tenemos, ¿no? Tenemos y dos taquitos de cabeza. Ah, excelente, excelente. Es buenísimo. Pues mi querido Oscar, te agradezco muchísimo. Ya no te interrumpimos más para que le sigas dando. Gracias. Y ahora vamos a probar estos taquitos que no podían faltar. Unos campechanos y unos de cabecita, porque también aquí con Tacos El Güero tenemos taquitos de cabeza. Estos de acá, mis queridos arrieros, son unos taquitos de cachete. Es una parte que a mí me gusta mucho porque es muy suave, tiene mucho sabor. Y aparte de que es bastante, bastante tierna. Pero vamos a empezar aquí probando estos de acá, que son unos campechanitos. Así que, mis queridos arrieros, pues vamos a darle. Este taquito campechano, si partimos de que estaba bastante, bastante bueno el suadero, y ya con el sabor que siempre nos va a aportar aquí la longaniza, el choricito, la verdad es que se potencia bastante. El suadero me pareció muy bueno, pero así campechanito me gustó aún más por todo esto que nos aportan el sazón y demás. El tajito de cabeza me parece también que está bastante, bastante bueno. Muy buen sabor. Hay unas cabezas que no sé si por la limpieza, no sé si por la parte de la preparación, como estén horneadas o como estén preparadas tal cual, a veces tienen un sabor un poquito fuertecito a la cabeza, es muy, muy fuerte. Este taquito la verdad es que el sabor está delicioso, sabe lo que tiene que saber, no le falta, no le sobra sabor y muy bueno. Sin embargo, aquí de esta pareja, me parece que este taquito de acá, este campechanito, está sublime y de esta parejita, mi favorito. Así que mis queridos arrieros, vamos a darle. Y ya para terminar, vamos a probar estos taquitos que igual son tripa, pero es la tripa que se ha estado quedando aquí durante todo, todo este tiempo que hemos estado aquí probando, viendo a la gente grabando. Y vean nada más lo doraditos que están. Entonces, ahorita vamos a probarnos esta tripita súper dorada, está hecho un chicharroncito, pero también eso, esa cocción, esa parte de lo doradito, aparte de la textura, nos va a regalar y nos va a dar un poquito más de sabor todavía, porque todo lo que está ahí se va concentrando y nos va dejando ese sabor en esta tripita. A mí me gusta mucho más la tripa un poquito menos cocida, más suave. Es la tripita así doradita. Mis queridos arrieros, el sabor está fabuloso, está impresionante. La textura de crujiente, no sé si ustedes pueden escuchar, de pronto al morder es un chicharroncito, es algo muy, muy bueno. Y que también, sinceramente, les recomiendo mucho a ustedes, una persona a la que le gusta la tripa bien doradita, híjoles, este taquito está fabuloso. Así que, mis queridos arrieros, pues provechito y ya vamos a cerrar esta grabación aquí con esta delicia. Y después de echarnos nuestros taquitos con el güero, aquí junto tenemos a Cintia. ¿Qué tal, Cintia? Hola. Y platícanos, ¿qué tenemos por acá? Los postres, tenemos gelatina de cereza, arroz con leche, este pay de limón, también tenemos papas a la francesa, plátanos árabes y plátanos fritos. Cintia, ¿qué me recomiendas ya para cerrar bien ahorita la noche? Pues yo creo que unos plátanos árabes. ¿Nos plátanos árabes? Pues vamos a probarlos, a ver qué tal. Vale. Y estos plátanos árabes que, la verdad, me parecen una muy buena opción, una muy buena sugerencia por parte de Cintia. Y vamos a probarlos porque, mis queridos arrieros, esto huele súper delicioso. Además, la porción está bastante, bastante bien. Y vean nada más esta chulada. Para después de echarte unos buenos taquitos, con esto cerramos perfectamente bien esta jornada. Y después de esta deliciosa cena, no me queda más que agradecerles, reconocerles lo delicioso que está todo. Y para aquellos que quieran venir a visitarlos, por favor, coméntenos cuál es la dirección donde podemos encontrarlos. Es Avenida Independencia, la Magdalena Tlipac, los Reyes La Paz. Estaba en México. Esperamos de viernes y sábado. ¿En qué horarios? De seis a nueve de la noche. Y por último, como es costumbre aquí en su canal, Arrieros Somos y Tras el Taco Andamos. Aquí nuestros amigos de Taquería El Güero tienen una súper promoción para ustedes, mis queridos arrieros. ¿Y cuál es la promoción? Platícanos, doña María. A los primeros diez suscriptores, en la compra de dos órdenes, le regalamos una orden. O sea que es el 3x2, ¿verdad? Así es. Primeros diez suscriptores, vengan, presenten su teléfono con la suscripción al canal y tenemos un 3x2. Así es. Excelente. Así que, mis queridos arrieros, vénganse para acá, córranle, vengan a probar estos deliciosos tacos que en verdad están buenísimos. Si te quedan cerca, descuélgate para acá, conoce algo nuevo. La verdad es que valen mucho, mucho, mucho la pena. Y aquí al ladito tenemos los postres, entonces aquí ya la cena completa. O si traes a la bendición que de pronto no quiere comer, que es medio melindrosa, unas papitas para que completen, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pues no me queda nuevamente más que agradecerles, todo muy bueno, delicioso, la verdad. Y nos estamos viendo pronto. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Ahí dale. Suscríbanse a Riero Somos y tras el taco andamos. Activamos la campanita. Riero Somos y tras el taco y tras el taco y tras el taco y tras el taco y tras el taco. Música Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air